hola amores hola aquí estamos de nuevo las dos las dos en compañía vamos a haceros un vídeo de productos terminados de limpieza e higiene de limpieza e higiene bueno nos gusta hacerlo las dos porque como siempre hay alguna cosa que es de una o de otra pues nos gusta hacerlo las dos deciros qué una canción bueno pues es oliver cantando porque hoy no se puede salir ni a la calle porque está lloviendo a mares o sea a mares a mares pues nada vamos a haceros este vídeo de productos terminados y os vamos a dar como siempre nuestra opinión sincera lo que nos gusta y lo que no nos gusta pues empezamos con esto sí fría de suelos mediterráneo que compré bueno ya pudisteis ver en uno de mis últimos vídeos del canal que lo compré en el carrefour lo volvería a comprar pues sí porque tiene un aroma así un poco anaranjita sí o sea a ver en botella huele bien luego una vez que lo echas en el suelo pero como casi todos los frígasuelos pero pero así está bien en botella huele bien sí está bien sí lo volvería a comprar vale perfume de la duración no y trae el litro y medio y es de carrefour vale uno ya lejía con detergente limón del carrefour también está también la compraste esto si la compré yo con el frígasuelos está bien no está mal a ver si tengo que comparar la energía del mercadona que es la que compramos siempre yo me quedaría con la del mercadona es un poquito más lenta y esta es más más aguosa entonces me quedaría con la del mercadona pero vamos si tienes que salir a comprar porque se te haya acabado o porque estás en el carrefour comprando cualquier cosita y la ves pero a mí también me gusta más la de mercadona porque además huele bien es más sí y es más densa también echas mucho menos un producto y también te dura bastante más bueno oxígeno activo de bosque verde de mercadona para nosotros verdad para las dos genial es genial o sea es un producto top de mercadona si es súper bueno yo lo recomiendo para todo para todos para todo hasta para la ropa sí 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 para todo que tenga alguna mancha ha sido un poquito más difícil de quitar sí hay uno específico para la ropa pero vamos pero bueno que si probáis si lo podéis echar no pasa nada para el suelo para limpiar la cocina para limpiar los muebles en general las ventanas lo que sea para mí para mí es un producto 10 para mí también además me gusta mucho si tiene un olor a limpio y me gusta porque hace espuma no como algunos que no hacen espuma me gusta porque hace espuma milagritos el milagritos bueno pues son multiusos vale para todo para todo para todo y para mí es buenísimo es un desengrasante maravilloso maravilloso o sea para mí el mejor sí 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 vamos pero de lejos nosotros lo hemos estado usando ahora para sabéis que estamos de limpieza en casa para limpiar y para las alfombras para fregar la alfombra que os puse como se dice un red un red un short short en el youtube enseñando como limpiábamos la alfombra la alfombra persa que es de pura lana entonces la dejamos después bien fregadita secar y se queda estupenda y usamos el milagritos queda vamos espectacular espectacular de hecho de hecho la alfombra verde que hemos limpiado que la habíamos llevado a la tintorería y en la tintorería habían dejado dos manchas que decían ellos que no se quitaba pues el milagrito no se ha quitado se ha quedado espectacular un producto que recomiendo que compréis sólo lo vais a encontrar por lo menos no serán las zonas de los demás pero aquí en lero y merlín verdad si no hay y en supermercados supeco que el supermercado supeco tenéis la garrafa grande que sale siempre más a cuenta y lo tenéis de dos formatos con este cómo se llama el pitorrito no llaman el pitorrito o en spray a mí me gusta más en spray las cosas como son y el otro día en otro vídeo que podéis ver que lo vimos lo vi de casualidad también lo tenéis que era un un bazar una nave que tiene enorme de bueno pues de chinos y lo tenían y lo tenían no sé si a muy buen precio donde los demás pero muy buen producto maravilloso recomendado recomendado super recomendado 100% aquí tenemos un insecticida barrera anti mosquitos hogares y exteriores vale de mercadona a ver nosotros lo echamos por la noche así alrededor del porche y a ver mosquitos quita pero no impide absolutamente que no tenga ningún mosquito o sea hace lo compraremos si lo volvemos a comprar el año que viene este año ya no pero sí que lo volvemos a comprar lo que pasa que 100% 100% eficaz no pues eso lo pones y quita bastante además ese es el que sí huele muy bien otro ante avispas largo alcance de carrefour bien no está mal no no puedo decir lo contrario no está mal dispara con una fuerza brutal o sea brutal no está mal producto que se compraría muy ocasionalmente pero huele fuerte un olor muy fuerte otro insecticida de carrefour no vale un pimiento no vale nada no vale nada o sea aquí tengo otro que este está lleno pero no vale nada o sea a juanitas le echas esto y encima te dice que el aroma no le agrada no huele bien y las moscas pues no no me gusta mucho lo compro si no si me he quedado sin otro y bueno pues lo compro pero no me gusta mucho otro insecticida de bloom moscas y mosquitos carísimo súper caro súper caro y bueno pichi 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 es bastante caro pero es muy caro y pichi pichi o sea no voy a decir no lo volveré a comprar es el mismo sí no puedo decir no lo volveré a comprar pero no sé no sé nosotros lo hemos estado usando en exterior las cosas como son también hay que decirlo eh que claro no lo mismo en exterior que en interior el olor es muy fuerte no me no me gusta mucho el olor pero bueno a mí no me gusta tampoco las cosas con ese olor tan fuerte tan potente otro mata mosquitos la cosa va de mata mosquitos y moscas insectos voladores este huele muy bien caro caro muy caro y moja un poco porque esa base de agua lo pone aquí base de agua moja un poco pero huele bastante bien este me ha gustado como huele funcionar pues como lo hemos usado para el exterior pues bueno cuando echas bueno cuando echas sí que es verdad que lo notas un poco pero en seguida otro otro más colonias de juanita para mí es mejor a mí me encanta también me encanta me encanta como huele me encanta la eficacia que tiene tiene un aroma para mí muy agradable muy agradable y es más barato que este este es más caro bueno lo sé pero el resto es bastante caro a mí este para mí para mí particularmente en favorito es mejor mejor que el del mercadona sí 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 mucho mejor mucho mejor un friegasuelos bueno pues dinos pues es friegasuelos este friegasuelos del Lidl sí es de estos concentrados floral a ver no está mal pero para mí quizás que sea muy intenso sí sí demasiado intenso y no me gusta fíjate no me ha gustado pero si el olor se va súper rápido sí pero al usarlo cuando estás fregando no sé si a ti te ha pasado pero cuando estás fregando sí hombre cuando estás fregando da mucho olor pero después en no sé pero muy intenso y no me gustan los olores que sean muy intensos como que me empalaban mucho luego a ver producto de limpieza para hidrolimpiador esto es de la esto es de la cárcel lo compró mi hijo a ver que se me cae bueno es un detergente especial para la cárcel lo hemos usado en las persianas de la casa que las hemos limpiado con la cárcel y ha quedado muy bien o sea súper súper bien no sé si por la cárcel o por el producto pero ha quedado de verdad maravillosa muy bien este sí le damos un aprobado que ha quedado muy bien sí y lo de limpieza creo que ya está ahora todo lo demás es de higiene vamos muy bien higiene aquí tenemos un gel de baño y ducha fiaja kits que es el que le he estado cogiendo a oliver ya lo sabéis me gusta mucho lo recomiendo muchísimo no le irrita nada la piel se la deja muy suave y volvería a repetir pues sí lo malo es que siempre los he comprado en primord venían en una cajita los tres y la cajita hace muchos meses que no está disponible y comprarlos individual no sé si sale cada uno a tres y pico bueno quiero que veáis que es vegano sí es vegano huele súper bien muy bien huele como a chuches yo también las cosas de fiaja me gustan sí a mí también me gustan casi todas volveré a comprárselo sí pero ahora estoy intentando comprar otras cosas pues para ir cambiando también para que no vaya utilizando siempre lo mismo bueno es que hilo de fiaja lo he usado desde que he nacido casi desde sí desde siempre vale este para mí este es de mercadona es el frescor azul ha sido un descubrimiento de todos los que tiene del plus es el más económico y a mí me ha gustado muchísimo huele súper bien sí que es verdad sí que es verdad que dependiendo de cómo tengáis la piel se queda un poquito la piel reseca sí que es cierto pero a mí me ha gustado mucho el olor cuando te duchas con él huele muy bien huele a fresco me gusta lo volveré a comprar de hecho es el que tengo ahora mismo en uso sí me gusta a mí no sé no me gusta los gel de bueno estoy no no es de de mercadona a mí es que los gel de baile de mercadona ni los champús tampoco vale instituto español de avena pues hidratante está bastante bien a mí sí que me ha gustado me gustan los productos de instituto español y este gel aunque no tiene un aroma prácticamente no huele a huele a crema a crema está bien me ha gustado bastante deja la piel bastante suavecita me gusta lo volveré a comprar sí desodorante perfume fashion 48 horas afrutado rolón de mercadona bueno pues yo es el que estoy el que uso y a mí me gusta me gusta mucho me gusta como huele porque es flojo y me gusta lo que protege a mí sí que me gusta lo recomiendo está muy bien bueno a ver vamos a ponerla así de instituto español esta loción de piernas cansada eh os pongo mejora la apariencia de la piel incluso en áreas de varices relaja las piernas cien por cien por cien arnica natural bueno eh este producto me lo regaló mi amiga Virginia creo hace ya tiempo eh cunde muchísimo y yo solo puedo decir de este producto que me encanta me parece buenísimo eh deja las piernas muy bien el olor es muy agradable te refresca las piernas sin tener un mentol eh de estos que te dejan las piernas congeladas a mí me ha gustado mucho esta loción mucho de hecho he visto que la venden en su peco si y cuando vaya a su peco porque yo no la he visto en ningún sitio eh cuando vaya a su peco la voy a comprar porque me encanta me parece sin ser una cosa medicinal eh sin ser una cosa eh cosmética me ha encantado me ha gustado muchísimo esta crena y cunde eh cunde eh bueno eh champú hs lo compré en día en supermercados día con cafeína eh este es lo que usa mi marido y me ha dicho que no le ha gustado nada en absoluto él usa hs pero que este en concreto no le ha gustado por lo tanto no se lo volveré a coger vale este es mío gel de baño palmolive eh es una de las marcas que más me gusta voy alternando es aroma de flor de cerezo me parece floral floral me ha encantado a mi es que me gusta mucho esta marca de gel lo volveré a comprar pues si hombre palmolive es muy buena marca me gusta mucho no me reseca nada la piel y y que esto como se abre ah que esta masquilla y que tiene ahí fuerte como veis que esta bien tapada lo volveré a comprar si la verdad es que me va muy bien me va muy bien me va muy bien este no lo compraste en primos en primos otro champú de timotei es el que estoy utilizando ahora y lo volveré a comprar si porque me va muy muy bien no me apelmaza nada el pelo no me da grasa me lo deja bastante suelto y me gusta es champú purificante sin siliconas té verde orgánico me gusta mucho así que le volvería a comprar cuando le vuelva a ver estamos así una poco más para adelante y para atrás porque es que si no no nos entran las cosas esto es de Alberto esto es de Alberto pues bueno este es un desodorante de mi hijo 48 horas resona spray cobalt drink 0% alcohol y seca rápido bueno pues a él le gusta es el que siempre usa es el que siempre usa le gusta mucho otro desodorante de Bavaria me gusta mucho también la marca de Bavaria le volvería a comprar si tiene un aroma muy muy agradable y a mí me protege muy bien aparte de todo que me gustan los los desodorantes en spray a mí no me gustan en rolón pone desodorante anti manchas con vitamina B3 la verdad es que me ha gustado bastante le compré por invisible pone que es invisible sí le compré por probarlo y muy muy contenta también otro producto de Bavaria un gel íntimo le llevo comprando ya muchos años estoy muy contenta con él y voy a seguir comprándolo rosa mosqueta sí huele muy bien tiene un aroma muy muy agradable acción hidratante rosa mosqueta jabón antigo con ácido láctico la verdad es que está muy bien los productos de Bavaria están bastante bien eso es un jabón de manos de de 100 de de Lidl y bueno lo volvería a comprar no lo compré yo esto es como de navidad no porque pone eh manzana y le compré en navidad o sea que imagínate manzana y le volvería a comprar no a ver o le huele muy bien pero luego no 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 noto que haga mucha espuma y no que no me gusta no me gusta a ver esto que es ah esto es un blue max de estos que se ponen en en el enchufe y lo hemos puesto en el exterior porque pone moscas y mosquitos tigres y común sabéis que yo vivo en una zona donde hay mucha mosca porque hay mucho olivo y es además una mosca muy pesada muy resistente porque es la mosca del olivo eh entonces pues lo hemos comprado a ver si no funcionaba en el exterior y bueno os digo algo ha hecho al estar en el exterior no hace mucho pero bueno lo volvería a comprar pues para el exterior no aunque algo ha hecho pero no lo suficiente o sea no no para decirlo tengo mosca o para decir ha merecido la pena lo que me he gastado poniendo no en una zona de los el interior pues no lo he probado nada más que lo hemos usado en el exterior nada más ¿esto es mío? sí ah sí aceite de romero bueno pues huele muy fuerte claro, huele fuerte a mí me gusta y no me gusta las dos cosas queda un poco aceitoso pero bueno como tengas alguna heridita en la pierna o algo, pica pero bueno sí lo volveré a comprar para tenerlo en casa porque yo esto es para para momentos muy puntuales muy puntuales yo páncreas lo uso pues para mis piernas una cremita hidratante de 100 ¿esta es mía? de Lidl sí esta es mía también esta es hidratante de Lidl esta ¿me la regaló Eva? no me acuerdo me parece que sí ¿sí? sí bueno pues es una cremita super 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 básica lo que me gusta es que se extiende muy bien es muy es muy ligera no es peor de estas que es muy ligera muy ligera pero es una cremita muy 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 básica si la ves la comprarías pues a lo mejor sí sí o sea es que mi madre es que yo no utiliza una crema fija o sea la mayoría de las veces yo no llevo una rutina de belleza de que esté haciéndome mascarillas todo el día o algo es todo super puntual y la crema ¿utilizan los mismos productos? super puntual o sea ¿veis? yo eso sí yo intento ella sí como me guste algo ya sigo comprando yo me compro hoy una mañana me compro otra ha pasado la de más allá al otro mes ya no me acuerdo si me había comprado la una o otra me vuelvo a comprar la que no me gustaba yo eso no bueno esta es la de mercadona de sangre de dragón esta no no falta en casa porque es la que usa mi marido y es super buena y yo también os digo que es super buena para la gente que tiene ¿cómo se llama? rosácea en la cara es muy buena crema en cambio yo que la uso y es me va muy bien me deja la cara estupenda pero como la use tres días seguidos ya me está saliendo algún grano por alguna parte o alguna cosa de esas porque porque ya está bien no pero vamos a ver que me va muy bien que me deja estupenda pero si la uso mucho no esto es un contorno de ojos esto es un contorno de ojos también de mercadona de de la crema esta de sangre de dragón y que queréis que os diga pues bueno pues bueno ni fu ni blanco ni negro también tengo que decir yo no soy constante o sea yo no soy una persona constante yo esto pone que hay que echárselo por la mañana y por la noche y yo lo mismo me lo he hecho hoy luego ya no me acuerdo mañana no me lo he hecho pasado me lo he hecho tres veces a la vista sí pero no sí me lo dejo a la vista pero pues eso ahí está muy bonito pues nada o sea yo es que para las cremas de la cara la verdad que soy muy desastre a ver esto es mío esto es un peeling de revuelve con vitamina c os he hablado ya de él lo volvería a comprar me costó un euro me parece y genial para la cara para la cara sí a mí me va muy muy bien yo lo recomiendo muy bien las que conozcáis la marca revuelve de de qué de primor también en primor sí lo encontré en primor sí sí me va fenomenal fenomenal porque este además tiene el gránulo que a mí me gusta que se note y y raspa un poco te lo lo que te lo estás aplicando lo dejas los minutos que lo tengas que tener se seca y una vez que te lo quitas además es que se nota en la cara te deja la cara yo me la noto más luminosa súper limpia y y muy bien muy agradable te tengo que hacer una limpieza le está pidiendo bueno esta es de fiaja esta es tuya sí esa que es la de noche la de día crema de leche de cabra vale esta gama de fiaja a mí no me ha gustado nada ni las cremas de día la de noche que la estoy acabando ni ni para el pelo ni el shampoo ni el acondicionador es que es demasiado densa y a mí las cremas muy densas no me gustan porque como que se me quedan me parece que se me quedan la cara muy pesada y no me gusta y del shampoo y el acondicionador que os lo dije para mi pelo no le va bien yo lo recomendaría para pelos con rizo o sea sí pero para mi pelo es que no le va bien me pesa mucho yo tengo el pelo muy lacio y y enseguida me lo deja con aspecto con fuerza lo tengo muy fuerte pero lo tengo muy lacio entonces esta gama en concreto a mí no me va bien entonces no lo volvemos y nos gustan mucho los productos de viaje sí mucho mucho a ver no es que nos volvamos locas comprando pero cuando vemos alguna cosita pues sí la cogemos ¿qué más falta? pues faltan chuminaditas ¿esta que es tuya o mía? pues yo creo que esa es mía bueno tú también la tienes pasta de dientes genial muy buena la que se está utilizando ahora en casa y volveríamos a comprarla es muy buena pasta de dientes sí a mí me gusta la pasta de dientes que te dé aparte de que tú te sientas la boca limpia o sea que te pases la lengua por los dientes y los notes deslizar o sea los notes limpios limpios y a mí esta me gusta mucho sí mira yo antes utilizaba la de corbate la de signar la de vinaca esas ya no no las compro directamente porque desde que empecé a utilizar la de oral B está muy bien esta es tuya esta me hice una foto además esta es una mascarilla que no sé quién me la regaló me parece que me la regaló no yo creo que me la regaló también Eva en algún pedido y bueno pues bien muy bien o sea no tengo ninguna queja sobre ella y es muy graciosa tenéis una foto con la mascarilla puesta por el Instagram porque dirás es una carita así como de pingüino y bueno pues es muy graciosa está bien te deja la carita fresquita bien a mí sí me ha gustado sí se puede comprar y poner sin ningún problema vale esta es esta es mía otra mascarilla de esas de ¿cómo se dice? de máscara ¿no? sí de máscara genial me ha gustado muchísimo me lo regaló mi Gilda un besito con un par que venían varias y oye me han gustado un montón creo que son de una marca coreana me parece no recuerdo ahora muy bien porque sí que estuve mirando un poco sobre ellas y tienen muy buenas referencias me gustó un montón todavía me queda alguna pero es que te deja la cara muy bien muy hidratada esto es tuyo los dos es el mismo esto es de la farmacia pero esto fue para lo de la pierna para lo de la pierna sí vale esto son dos muestras que me dio la farmacia de un gel de un gel crema frío que pone ya pero es que no le veo la marca a ver farmacia gel crema frío para dolores musculares carnicar carcanfor mentol y aloe biro la marca dolores musculares la marca no la veo y es de la farmacia bueno me lo dieron en la farmacia cuando me hice lo de la pierna pero a mí no me han gustado no me han gustado porque aparte de todo estaban como muy secas ¿verdad? sí pero bueno costaba mucho trabajo sacarla y no pero eso quizá porque hacer muestras pequeñas aquí dentro no me ha gustado por lo tanto no no ha sido una buena muestra para después ir a comprarte el producto no me ha gustado más a mí es que las cremas que a ti te gustan así mentoladas a ver yo tengo muy mala circulación de las piernas entonces claro a veces pues las piernas se me hinchan mucho por muchos motivos entonces una crema que te refresque la pierna es un alivio muy grande es un alivio muy grande ahora como me caí me di el salto a la rana y se me ha puesto la pierna ¿verdad? súper mal pero súper mal pues claro las cremas que estoy usando ahora son mandadas por el médico mentoladas mandadas por el médico y ya tengo la pierna bastante bien pero no la tengo bien mentol no lo refiero de tu nada todavía me queda pero vamos que a mí me gusta que tengan una sensación de fresquito vale otra muestrita de pasta de dientes de oral B muy buena aquí tienes una de aquí tenemos esto es lo mismo a ver colgate total y dos muestras de colgate total que bueno también está muy bien pero prefiero la la oral B y esto es un removedor de cutículas de cutículas perdonad que es que hay veces que me trago de la marca de revuelve también que no está mal las cosas como son no está mal además cuando te estás haciendo tanto la manicura como pedicura se nota se nota bastante lo volvería a comprar si me ha gustado pero bueno por probar otras cosas pues me iría a otras marcas probar que más esto no es de que de aquí pues esto aquí claro porque se me cayó es una confión bueno esto es un colorete de la cara de revolution el color love vale el color precioso el color precioso el colorete muy polvoso y se me ha caído y se me ha roto se me ha hecho cachillinos entonces pues nada lo volvería a comprar por color sí por si lo encuentras a ver si lo encuentro por color sí porque el color era muy bonito muy bonito pero por textura de muy polvoriento no bueno ahora hay coloretes en crema sí a ver ahora y antes porque yo cuando era jovencita de hecho no tengo todavía tengo un colorete en barra en crema que es una preciosidad y fijaros hace años y vamos te lo echas y es divino precioso debe de estar súper súper ya seco caducado que te lo pones en la calle seguramente te salgan ronchas nada 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 para nada maravilloso o sea lo más de lo más y el día que se me termine del todo yo es que como me pito muy poco pues el día que se me termine del todo lloraré porque es fantástico y es en crema es como una barrita te le echas así un poquito un poquito y te queda divino yo es que no tengo cero maquillaje porque lo tiré todo porque se me estropeó porque una pregunta seguramente muchas de las que estéis viendo el vídeo tengáis mucho maquillaje vosotros que hacéis con el maquillaje porque claro todos los maquillajes la parte trasera pone 12 meses 18 6 que hacéis cuando pasa ese tiempo bueno primero si no se sacaba primero como sabéis que ha pasado ese tiempo hombre digo yo que se acondará no más o menos te acuerdas cuando te has comprado exactamente una cosa yo no me acuerdo a ver si me puedo hacer una idea a veces que tengo un poco de confusión pero si pues yo no me acuerdo si hace un año o si hace 16 meses si yo yo no primero como lo sabéis lo apuntáis pues eso como lo sabéis y luego que hacéis una vez que ha pasado el tiempo lo tiráis lo guardáis lo seguís usando porque yo tengo ese desde cuando yo era jovencita que está estupendo divino y vamos la última vez que lo usé dije uy a ver si me va a pasar algo nada nada amores nada sois de las que tenéis mucho maquillaje o lo justito mi estudio tiene lo justito de alguna limpieza tendrías que hacer sí tengo que tirarlo todo y yo en cuanto pueda me compraré también lo justito yo tengo que ya ir tirarlo todo y comprar otras cosas porque es eso las compro yo me pinto muy muy poco solo cuando voy a salir a sitios muy muy especiales y y eso y los tienes ahí yo ya no sé quitando ese que se lo tengo muy controlado no sé si me lo he comprado hace un año si hace dos si hace 15 meses si hace seis yo de eso no me acuerdo bueno no hay nada más no hay nada más bueno y para terminar el rollo que hemos pegado de maquillaje esta recambio de esponjas de esponjas de ducha de rizos rizo turco rizo turco suave dos unidades vienen dos y a mí son las que más me gustan a mí tú no tú no yo uso unas del Kavehut que son de estas por una parte suave por otra yo no me gustan esas que dice mi hija porque como son tipo esponja pues odio 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 me da un asco que me muero las esponjas con pelos y entonces las esponjas de esponjas tienden a coger pelos y como tienden a coger pelos me dan asco entonces estas de rizo no cogen nada de pelo tú terminas de ducharte la enjuagas bien le quitas si tiene algún pelillo y se quedan estupendas las demás se le están incustrando los pelos y me dan mucho asco pues a mí no me pasa eso me da mucho asco yo que la guardo pues ya está amores hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado y ya esto es de tiempo si no pensé que esto de hace pocas semanas esto que lo habéis visto en un vídeo el que condeno en el vídeo le tenemos porque se nos había acabado y habría que comprarlo o sea que este ya tiene los matamoscas pues bueno este verano sí pero aquí por ejemplo este pues es de navidad o sea que imaginaros no que no está desde navidad en la bolsa que se ha acabado hace poco a ver que se ha acabado hace poco pero que se compró en navidad es lo que me refiero es lo que me refiero que las cosas de perfumería y droguería no se gastan en un pispás o sea hay cosas que se tarda mucho en gastar pues nada amores hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado y nos veremos en el próximo vídeo ¡Adiós!